El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha respondido a las recientes declaraciones del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en las que pedía contención y respeto de los derechos humanos en la región administrativa especial de Hong Kong. El portavoz de exteriores ha instado a Canadá a que no haga comentarios irresponsables y no interfiera en los asuntos internos de China. Escuchemos. Reitero que los asuntos relacionados a la región administrativa especial de Hong Kong son los asuntos internos de China. Canadá no tiene calificación alguna para juzgarlos. Esperamos que Canadá siga los principios básicos del derecho internacional y que deje de emitir comentarios irresponsables y de interferir en los asuntos internos de China. Entretanto, la oficina del comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en la región administrativa especial de Hong Kong ha criticado lo que describió como comentarios falsos, emitidos por políticos canadienses. El portavoz dijo que Canadá estaba confundiendo los delitos violentos con manifestaciones pacíficas e ignorando los esfuerzos de la policía de la región administrativa especial de Hong Kong para controlar la violencia de acuerdo a la ley. Enfatizó que la región administrativa especial de Hong Kong es parte de China y dijo que las declaraciones de las figuras canadienses van en contra del deseo compartido de los residentes de la región administrativa especial de Hong Kong de detener la violencia y restaurar el orden. CGTN en español.